Manuel Turizo Manuel Turizo Hoy que tú estás aquí Quiero decirte que es por ti daría la vida Que los errores se perdonan ni se olvidan Una botella pa' esta mesa bebé Porque nos dejamos to' en el ayer Y te aconsejaré Que bailemos la noche entera Que el tiempo nos tenga sin cuidado Como si de nuevo te conociera Mucho gusto soy el que siempre has esperado Que bailemos la noche entera Que el tiempo nos tenga sin cuidado Como si de nuevo te conociera Mucho gusto soy el que siempre has esperado Pa' bailarte me pegué Sin miedo me entregué Recuerda como lo hacíamos y bailemos como aquella vez Tu mirada me decía Lo que nadie dijo alguna vez Te lo juro que se siente una tormenta Cuando te pienso y me doy cuenta que no estas Espero que si estas Espero te atrevas Te atrevas a intentarlo una vez mas Te lo juro que se siente una tormenta Te lo juro que se siente una tormenta Cuando te pienso y me doy cuenta que no estas Pero es que si estas Espero te atrevas Espero te atrevas Te atrevas a intentarlo una vez mas Que bailemos la noche entera Que el tiempo nos tenga sin cuidado Como si de nuevo te conociera Mucho gusto soy el que siempre has esperado Que bailemos la noche entera Que el tiempo nos tenga sin cuidado Como si de nuevo te conociera Mucho gusto soy el que siempre has esperado Mucho gusto ven pa' qué Pa' explícate Lo que siento por vos siéntate Te entrego mi amor administralo Y el disco duro de esta historia reinicialo Si supieras lo que tengo raw pa' ti Hice nuestra casa en la luna pa' vivir Lejos de los haters Vamos pa' ser felices Pero hoy te propongo bebé Que bailemos la noche entera Que el tiempo nos tenga sin cuidado Como si de nuevo te conociera Mucho gusto soy el que siempre has esperado Que bailemos la noche entera Que el tiempo nos tenga sin cuidado Como si de nuevo te conociera Mucho gusto soy el que siempre has esperado Que bailemos la noche entera Si lo quisiera Mucho gusto Mucho gusto Manuel Turizo ETC Orian Turizo Dimelo Flow Simsei Sech Riken Music La Industria Inc Don Aldebert Rage Music ETC El bloque Hoy que tu estas aqui Quiero decirte que por ti daria la vida Que los errores se perdonan y se olvidan Una botella pa' esta mesa bebe Porque nos dejamos to' en el ayer Y te aconsejaré Descreí La industria El bloque El bloque El bloque Escríbete Gracias por ver el video